¿Qué ha pasado la noche, Pablo Alfonso? Dentro de un rato vuelvo a llamar a los hospitales, a las clínicas, a tránsito, qué sé yo, a ver si se registró un accidente o algo. Ay, no, Dios. Mamá, otra, y la muñeca. ¿Ah? ¿No va a bajar a desayunar? Ah, no, ya ella desayunó y se fue para la universidad, mejor dicho. La mandé yo a que se fuera para que se distraiga un poco, ¿verdad? Ojalá no se vaya a quedar dormida en el pupito, pobrecita nos pegó un ojo en toda la noche. Igual que nosotros, preocupados por Pablo Alfonso. ¡Buenos días, mi gente! Pero, Cristo, para mí de pie. Ay, por fin apareciste, muchacho. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Estoy perfecto, mamá, otra. Perfecto. No podías llamar para decir que estabas perfecto. ¿Se puede saber dónde pasaste tú la noche? ¿Por qué saliste de esta casa sin decirle nada a nadie? ¿Por qué te llevas el carro de tu tierra, aquel sin permiso? ¿Tú crees que tú te gobiernas solo? Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, tío? ¿A qué viene tanta agresividad? Bueno, a que pasamos toda la noche en vilo por tu culpa. ¿A que tú no puedes desaparecerte? Sí, ¿por qué? Sí, porque nosotros somos responsables de ti ante tu familia. A mi familia, o sea, a mi mamá, lo que le importa es su marido nuevo. Mira, muchacho insolente, en esta casa hay normas de convivencia y las respetas o te mando para Canadá. Pero es que tú, mijo, no te puedes desaparecer así, sin decir nada. Porque es que esta ciudad ya no es la misma. Ciudad Esperanza se ha convertido en una ciudad muy violenta y de repente te puede pasar algo, te puede llevar un susto o algo peor que un susto. Mamá, otra. Yo no estaba solo. Yo estaba con mi tío. ¿Con quién? ¿Conmigo ese quién? Que el muchacho estaba conmigo. Fabi, cambia esa cara, no seas intensa. Mira qué empates te van a sobrar. Vamos a comenzar con la clase teórica y luego seguimos la práctica en el laboratorio. Profe, ¿estuvo en un spa? Porque se ve radiante hoy. Bueno, ya, 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 ya. Dejen el relajo. ¿Estamos todos? Solamente falta Miguel Ángel Marino, profe. Ah, es verdad. Se me olvidaba que el joven Marino se cambió de carrera, va a estudiar Derecho. Es una lástima porque habiendo quedado de primero en las pruebas internas, tenía todo para que le dieran la beca. Pero no podemos cambiar lo que no nos pertenece. ¿Verdad, Fabiola? Buenos días. Disculpe la tardanza, profesora. Qué sorpresa, Marino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te quedas con nosotros? Sí, me pienso quedar aquí. Voy a conseguir mi beca. Y voy a ser el último en abandonar este curso, se lo aseguro. Bien dicho, Marino. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te di... Bueno. Bueno.